A esta hora, tengan en cuenta, hoy, al mediodía, llega el presidente Mauricio Macri. Va a participar de la Cumbre de Educación y Empleo y también de la de Turismo, que está compuesta por distintos, por los ministros de los países que integran el G20, ministros de estas dos áreas. La de Educación y Empleo en el Hotel Intercontinental. Que de hecho hay un importante operativo de seguridad, ¿no? Y la de Turismo, probablemente, probablemente no está definido todavía, sea en el Hotel de Poterillos. El Hotel de Turismo de Poterillos. Por eso mismo decían que no sabían si el presidente se quedaba esta noche aquí. Exactamente. O le habían preparado, claro, por las dudas le habían preparado en Poterillos, en el hotel, la suite presidencial. Exactamente. Qué lindo. La vuelta de las retenciones a las exportaciones sería uno de los temas a analizar durante este encuentro. Va a haber una reunión con la COVIAR. Este es el encuentro que hace referencia a Ornella. Pero es en una bodega, en la bodega Brescia, en Luján de Puyo, allí en Agrelo. Sí, en Agrelo. Aparentemente los empresarios vitivinícolas mendocinos darían su apoyo a esta medida instrumentada por el gobierno un poco para alivianar esta carga fiscal, este problema fiscal que tiene la administración de Macri. Gracias por ver el video.